Música Señora, si me permite, si me perdona, y yo lleno bien, bebé, me encanta como camina, con esa gracia y con ese orgullo, y esas miradas, y a ti es promesa, y esa sonrisa bella, llena al hombre con fantasía, con mi respeto, a usted se llora, quiero decirle como me provocan sus ojos, sus venos, sus caras, su boca y su cuerpo, y esa es mi guitarra, quiero decirle como quisieras ver, en mi brazo, de la gracia, la que está, en mi esperanza. Música Si me permite, si me perdona, Si usted supiera lo que yo siento, seguro que se enamora. Si me permite, dime perdona. Y es que cuando te veo pasar la calle, oye nena, tú me provocas. Si me permite, dime perdona. Perdóname, si le molesto por lo que digo, en lo que siento, señora. Si me permite, dime perdona. Cosas bonitas, contigo pase, cositas mira que me enamoran. Y es que cuando te veo pasar la calle, oye nena, tú me provocas. Si me perdona, señora. Ya no sé lo que hacer, porque loco me voy a volver. Si me perdona, señora. Quiero decirte que me quema, señora. Si me perdona, señora. Ya no sé lo que hacer, si me perdona, señora. Ya no sé lo que hacer, si me perdona, señora. Quiero decirte que me provoca, señora. Me provoca, me fascina, esa mirada que me domina. Quiero decirte que me provoca, señora. Y como lo digo antes, lo digo yo. Quiero saber si como camina cocina. Quiero decirte que me provoca, señora. Esas cosas lindas que tú me das, son cositas mira que me enamoran. Quiero decirte que me provoca, señora. Dímelo. Y escucha lo que te canto, se ve. Si me perdona, señora. Ya no aguanto, lo siento, es mi sentimiento. ¿Y qué puedo hacer? Si me perdona, señora. Si me permite, mira, decirte cositas. Si me perdona, señora. Oye, palabras bonitas, seguro que te enamoran. Si me perdona, si me perdona, si me perdona, si me perdona. Qué bonito, qué chévere. Si me perdona, si me perdona, si me perdona. Si me perdona, si me perdona, si me perdona, si me perdona. No se asombren, no se rían Quiero estar solo pa' pelear con mi dolor Y yo le daría la gracia Gane o pierda igualmente Gane o pierda yo, así es mejor Dímelo Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Agonía Me dejame con mi agonía Esta agonía que tengo yo Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Agonía Me voy, me voy Me voy con mi agonía Yo te daría la gracia si me dejaras Con mi agonía Tengo celebrando el tremendo rumbo A todas mis nenas, a Carmen y Sofía Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Agonía Cuando llego a dover me entretengo vivo en rumba Y la costilla me dolía Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Agonía Yo te doy la gracia, oye bien con mi agonía Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Agonía Y andas diciendo por la calle Y di que me diste ropa, zapato y comida Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Oye, alo Oye, alo Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía Yo te daría la gracia si me dejaras con mi agonía La vida tiene sus cosas, soñé y el bochinche ya me moría Yo te daría las gracias si me dejaras con mi agonía Escucha las gracias yo te doy si me dejas con mi agonía Ay, Sofía Yo te daría las gracias si me dejaras con mi agonía Si el gobierno visto mal la misma cosa daría Yo te daría las gracias si me dejaras con mi agonía Me voy, me voy, me voy Oye, y me voy, me voy con mi agonía Yo te daría las gracias si me dejaras con mi agonía Si no se�, yo te daría las gracias si me dejaras con mi agonía Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía Dice tantas cosas malablandos que lástima miras a la gente mía Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía Si me estás bien o visto mal igual la misma cosa daría Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía Yo hasta diciendo por la calle ni que me diste ropa, zapato y comida Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía Ay, 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 váyalo, que chévere, ¿eh?